Así es de los temas soldis, de los temas clásicos, al estilo único y original de los velas, se llama el cangrejito playero, vámonos, vámonos Ay, cangrejito playero, que camina en la arena, va buscando a su nena, que esconde una playa, con sus cuatro varitas, caminando ligero, con sus ojos parados, que parecen antena Y esto es renovado, renovado por vela, le pusimos al cinta, le pusimos canela, le pusimos canela Ay, cangrejito playero, que camina en la arena, va buscando a su nena, que esconde una playa, con sus cuatro varitas, caminando ligero, con sus ojos parados, que parecen antena Y esto es renovado, renovado por vela, le pusimos al cinta, le pusimos canela Ay, cangrejito playero, que camina en la arena, va buscando a su nena, que esconde una playa, con sus cuatro varitas, caminando ligero, con sus ojos parados, que parecen antena Y esto es renovado, renovado por vela, le pusimos al cinta, le pusimos candela Y ya lo saben, ya lo saben, mi hermano, que todo el mundo, con las manos arriba, donde están las palmas, arriba, que se vean, venga Con las palmas arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba Las puras palmas, porque llegó el momento, mi hermano De bailar, de gozar, el acordeón Mi hermano, reggae Sabor, 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 sabor Ángale, ángale, ángale Rico Y ahora, mi hermano Rápidamente, a la cuenta de tres A la cuenta de tres, todos se van a quedar parados Y nadie se va a mover hasta cuando empiece y todo el ambiente de la música Agarrando, pareja, primo Águanos Y sí Jum, dos, tres, todos parados Jum, dos, tres ¡Abrajo, primo! No te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas, pariente Compara, compa, quema, 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 Y con los dedos Richer ¡Qué es el caberajito playero! Ay, caberajito playero Que camina en la arena Va buscando a su nena Que esconde una pala Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Todas veces que adena Ni anto fue renovado Renovado por verla Le pusimos la vida, le pusimos calcita Y le pusimos candela Y le pusimos candela La vela, eh